Sri Lanka bloqueó este domingo el uso de las redes sociales durante el toque de queda de 36 horas establecido en toda la nación insular tras la escalada de tensión por la grave crisis económica que ha dejado más de 600 detenidos en las últimas horas. El bloqueo no solo enfureció a los líderes de la oposición sino que los propios legisladores del partido en el gobierno, el Sri Lanka Podujana Peramuna, también criticaron la medida. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, impuso el toque de queda horas después de declarar el estado de emergencia como consecuencia de los disturbios producidos el pasado jueves por la noche cuando decenas de personas intentaron entrar en una de sus residencias oficiales en medio de una manifestación silenciosa. Esta subida de tono en las protestas fue repelida por las fuerzas de seguridad mediante el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua y dejaron además 54 arrestos y 15 policías heridos. Sri Lanka atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, derivada de la merma de sus reservas internacionales y un gran endeudamiento.